eso es para ti gracias nunca me había regalado flores gracias mira para el bizcocho de la niña cinco mil pesos necesito y que lo ve con ese bizcocho mínimo de cuatro plantas un edificio que te van a dar bueno es para tu hija el bizcocho y dámelo Daniela por favor que ya yo tengo el bizcocho mandado a este y toda la vaina pero mira ve yo espero que ese bizcocho de para el año que viene también con el próximo cumpleaños tomo y si tú me necesitas no me llame yo sé que te la trajeron oye mi cumpleaños no me traen nada mire váyase a jugar con la almohada de su cama y desde atrás te dejaron 500 pesos un bizcocho ahí voy a ir a buscarte el que mejor te convenga porque no es mi culpa no es chelmy hablamos ahora voy a salir a comprar tu bizcocho yo me imagino yo que yo me estoy comiendo mi bizcocho y mi fiesta de cumpleaños ay mira estoy con el bizcocho no bizcocho 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 espérate bizcocho que no te gusta eso es lo que yo no me rego eso es lo que yo me manejo y quién fue que se murió a quién fue que tú le permites saber mire rey cae su cumpleaños y la joven déjame llamar papi que yo sé por dónde va la cosa alo papi que se me compró un bizcocho sí pero yo quiero que tuve ese bizcocho hasta picó a octava pero lo trajo con una vela de circo creía que se murió alguien ¿y haces tu ladita para que compres un bizcocho? no pero tú te volviste loco caíte en su juego y de 5 mil pesos me compro un bizcocho de 10 ni porque es mi cumpleaños no está bien ya yo sé lo que yo voy a ser tranquilo ay dios mio yo estoy tan enamorada de mis flores chelmy para que tú veas que no soy mala voy a ir al colmado a comprarte un jugo para que te bebas te comas tu bizcocho y no digas que te añugaste chelmy déjame tu jugo chelmy chelmy me voy a quedar con tan mal si algo extraño a mi no puede ser no 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 chelmy chelmy espérate 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 no me interrumpa mi baño de pétalos chelmy 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 no te voy a dar ningún jugo chelmy 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 Gracias.